Un saludo muy especial a las enfermeras y enfermeros en su día. Gracias a ustedes por tener ese don de servir y cuidar a todos los pacientes en todas las etapas. ¡Feliz día! Bien. Buenas tardes. Saluda a la Facultad de Enfermería en su día por ser parte fundamental del área de la salud. Un saludo muy especial hoy a todas las enfermeras. Bendiciones por este trabajo tan maravilloso, esa misión tan loable de cuidar a nuestros pacientes. Un abrazo muy especial. ¡Feliz día! Para el grupo de enfermeros y enfermeras que existen en el mundo. ¡Felicidades! Hola, queridas enfermeras. Soy Marcela Gómez, profesora de microbiología. Reciban un saludo muy caluroso en el día de las enfermeras. A todos los profesionales, en el día de hoy, mil felicitaciones y también para mis estudiantes. En un día especial, para los enfermeros y enfermeras de la FUCS, ¡Feliz día!